...porque bueno, en el concierto, aunque para ciertas personas pueda haber cosas, digamos, que sean más precisas o que sean más necesarias, el tipo de sociedad que vivimos es importante, es una sociedad que está basada en el consumo, está basada en los bienes materiales, está basada en el despilfarro, es lo que hacemos todos, ¿no? Entonces, la conservación, el patrimonio, por ejemplo, el patrimonio, por lo menos el que está a la vista, el que conocemos todos, ¿no? De Salamanca, supongo que le ha dado su cuidado y su... durante todo el tiempo que se ha tenido cuidado en conservar y en cuidar el patrimonio, le ha dado puntos, ¿no?, para este tipo de título, ¿no?, para este tipo de titularidad de capital cultural europea. Entonces, yo creo que es importantísimo y creo que es necesario porque la vida es algo bastante simple en el fondo, ¿no? Y lo material está bastante claro y el que no lo sepa, pues lo siento por él, es bastante poco, o sea, no nos deja, no nos aporta nada, a mí no me aporta nada. En cambio, lo espiritual y la cultura es espíritu, finalmente, ¿no?, es darle alimento al espíritu, es algo necesario, ya digo, en la sociedad que vivimos. Quizás si viviéramos en una sociedad o en un mundo más natural, con menos ataduras, con menos esquematizado, con menos compartimientos, el mundo en que vivían los salvajes, entre comillas, de las praderas de América hace 500 años, no haría falta cultura, porque la vida ya sería rica en todas las direcciones. En la vida organizada y moderna que llevamos, pues la cultura es vital, yo creo, entonces, creo que está muy bien y yo lo celebro. Y estar aquí, pues, encantado. ¿Y dónde se hace en unas horas? Claro, bueno, se ha hecho una gira de verano, que en la gira de verano siempre son espacios abiertos, lugares grandes, campos de fútbol, una plaza de toros, lugares donde cae mucha gente y ahí han visto el concierto y, en realidad, este disco está presentado y esta gira ya ha terminado. Pero, claro, el tema de los teatros es más delicado. Ha habido alguna ciudad en la que he hecho dos noches, por ejemplo, aquí, pues, si hubiese podido también, pero a veces no está en tu mano, no es culpa tuya no poder hacer. De hecho, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Madrid hemos hecho cuatro noches, en Barcelona cinco, aún así estás tocando para seis mil personas, en el campo de fútbol, en una noche tocas para diez. Entonces, pero bueno, son cosas que no, que ya digo, que se escapan de mi control. Claro que me gustaría y claro que me sabe mal que si la gente quiere verme, pues, o vernos, pues pudiera acudir y pudiera tener entradas. Pero tampoco sé cómo resolverlo, ¿entiendes? Hago lo que puedo. Finalmente, pues, el que llega y puede entrar, pues, no sé, tiene esa suerte y yo tengo la suerte, ¿no?, de que la respuesta del público sea esa. Yo no sé si tú estuviste ayer en la inauguración de la Capitanía. No, estábamos en conciertos, estábamos tocando. Yo tengo una pregunta un poco relacionada con eso. Entonces, el primero que viene es como a inaugurar la parte artística, pero ¿cuál es tu opinión respecto a la poca importancia que el Gobierno demostró a nivel de presencia al no estar ni los Reyes, ni Aznar, ni el mundo de la cultura? La mayoría de las periodistas culturales más que gente de la cultura. ¿Qué te parece eso como una visión internacional siendo Salamanca la ciudad cultural de Europa? Pues, me parece mal. Me parece mal porque para mí la cultura es vital, ya digo, en una sociedad en la que vivimos. Yo no voy a juzgar a nadie, ni puedo recriminar nada a nadie, evidentemente, porque no soy quien, ¿no? Pero no me parece bien, me parece un poco triste, ¿no? De todas formas, todo tiene una lógica, digamos. Vivimos en un mundo capitalista, consumista, y solo tiene importancia lo que produce dinero. La cultura no produce dinero, gasta dinero. Ok, y es que te lo preguntaba por el otro discurso que se dio, viene la ministra de Cultura y planteé que el Gobierno está apoyando esto en todo y que están muy contentos, pero, sin embargo, no se dio y internacionalmente esto pasó bien al respiro. Claro, siendo un evento tan importante, ya digo, a mí juzgar no es mi papel y no lo voy a hacer porque no me parece correcto, pero si me pides una opinión como ciudadano me parece incorrecto el que no estén aquí esas autoridades, ¿no? Ya digo, ellos sabrán, de cualquier forma, todo se ve, quiero decir, y obedece, este tipo de situaciones, obedece a este llamado primer mundo del consumo y de la economía, la economía rápida. La industria, a mí hay cosas que me chocan muchísimo. Esta cosa que tú has comentado me choca, ya digo, insisto en que no lo puedo criticar, pero sí que me puede poner triste, me puede defraudar, ¿no? Y, por otra parte, pues también me defrauda que, siendo un país, una península, históricamente con unos recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros, hayamos pasado a ser un país únicamente con miras a la industria y al turismo. Me parece muy penoso, me da pena simplemente, ¿no? Que no podamos elegir, que la gente joven tenga que dedicarse a una serie de oficios y que no pueda dedicarse a los animales, a las vacas, en el norte de España, históricamente. Siempre ha habido gente, pequeñas explotaciones ganaderas, se dedicaban a la leche. En el sur, la oliva, etcétera. En la parte de Valencia, pues naranjas. En este reparto europeo, yo como ciudadano, no hablo como músico, no soy sociólogo, no soy un simple músico, pero como ciudadano sí puedo hablar. Entonces, me choca mucho, ¿no?, que nos tengamos que resignar a este papel. Y en lo cultural, pues creo que es una pena que no se le dé más importancia. También, teniendo en cuenta que España ha sido siempre un país con un patrimonio cultural grandísimo. Fue una potencia hace unos muy pocos siglos, una potencia mundial. Ya no digo a nivel, digamos, político que lo fue, yo ahí no entraré, pero a nivel cultural lo ha sido. En el siglo de oro, España ha sido cuna de grandes pintores, grandes escritores. Entonces, no cuidar, no mimar eso, me parece lamentable, me parece muy penoso. Ahora bien, ellos sabrán lo que hacen. ¿Esta fíjica personalización no tiene... No, no, no tiene ninguna relación. Y también, finalmente, en este comentario puedo decir que, bueno, aunque altas personalidades no hayan venido, supongo que la clase política de la ciudad de Salamanca está orgullosa de esta titularidad. Y sí que participan y sí que han provocado esta situación. Con lo cual, un 10 para ellos, ¿no? Un 10 y un ole muy grande, ¿no? Porque realmente han trabajado en esa dirección. Y, bueno, si están ellos y la ciudad orgullosa y está presente, y la ciudadanía está presente en los actos, y en arbolar, digamos, la bandera del orgullo por esa titularidad, yo creo que es muy bonito y es suficiente. Si personalidades de otras ciudades no quieren venir o... Ya digo, no es una crítica, porque ya digo, yo no puedo juzgar ni puedo... Pero sí que puedo entristecerme como ciudadano. Por otra parte... Gracias.